Bueno, ¿qué cuentan queridos amigos de Lich? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Hoy voy a mostrar una partida en donde yo juego full tryhard. Yo soy el de abajo a la izquierda. La cámara está en realidad mostrada justamente en ese momento, ¿sí? Así que no van a verme ahora comentar, pero lo que quería hacer era comentar un poquitito lo que hago cuando juego full tryhard. Normalmente no me sale jugar y hablar al mismo tiempo, así que terminé grabando mi pantalla primero para después poder explicarlo. En este momento, de hecho, explicarlo es lo que voy a intentar hacer. Manuel Antonio es un excelente jugador, de hecho el mejor jugador de Bolivia. Me pregunta si estoy en vivo, la respuesta es que no. Estaba grabando mi pantalla, sí, pero no estaba en vivo. Así que lo que quiero hacer acá es hablar un poquito de lo que termino haciendo, de mis maneras de pensar también para poder ayudarlos un poco con mi línea de pensamiento e incluso con algunos detalles del juego. Fíjense que ya lo que hago es comer una oveja abajo del centro urbano, usar todas las que no necesito para comer instantáneamente para explorar. Siempre dejen al menos una al lado de los seis aleanos de comida. No vale la pena intentar explorar hasta el último segundo porque el riesgo de terminar no comiendo comida durante un par de segundos es mucho más grande que la recompensa por explorar un par de segunditos más con una oveja que no explora tanto, sobre todo teniendo un águila que tiene más línea de visión. Lo primero que tenemos que ver también es que el otro es mongol, sí. Antes de más nada también quería decir que jugamos dos partidas con Manuel Antonio. La segunda dropeé pero él venía un poquito arriba, con lo cual podemos decir tranquilamente que hoy por hoy desde mi vuelta estamos a un nivel relativamente parejo con el mejor jugador de Bolivia. Así que la primera es esta, la segunda partida la estábamos un poquitito perdiendo, estaba un poquito inclina a favor de él, terminé dropeando. También la tengo grabada pero se rompió justamente por eso. Así que nada, para que no quede como postea la que gana, etc. Bueno, de cualquier manera estamos viendo que el otro es mongol, ya sabemos que va a tener obviamente un start rápido, ahí hay dos maneras de jugar, o se puede jugar scouts o se puede jugar hombre de arma. También se puede jugar arqueros pero no creo que sea lo más normal o lo más habitual en 2023, el metagame más actualizado. Pues se puede jugar arqueros obviamente pero no creo que sea lo más natural. Obviamente torres es una opción también, tampoco es muy pero muy normal, por eso creo que hombre de arma y scout es como lo principal. Y obviando algunas estrategias muy muy raras es a lo que tenemos que apuntar a defendernos. Fijate que comete un error aquí, tengo que cazar al jabalí adentro del centro urbano, lo termino cazando afuera, la frustración empieza a pegar un poco, sobre todo cuando uno está jugando full try hard, cuando el ciervo o el jabalí se termina cazando afuera del centro urbano porque para después depositar es una porquería, tenés que mover todos los aldeanos, perdés mucho tiempo de producción. Importante alto nivel o incluso niveles más bajos no frustrarte demasiado con un pequeño error. Sí, está mal y sí terminás perdiendo mucho tiempo, pero no lo suficiente como para perder una partida automáticamente, así que mantén la cabeza en alto y no dejes que eso termine molestándote demasiado. Mandamos una oveja cerca al jabalí para no perder tiempo, estaba mandando el quinto aldeano a la madera, pero me arrepiento de hacer esto porque digo que si es mongol probablemente no valga la pena meter el cuartel un poco antes, ya que él va a pasar a feudal muy rápido. Vamos a enfocar en pasar de da primero y después vemos qué es lo que terminamos haciendo. Ya mandamos al molino, estoy intentando cazar un ciervito, creo que está muy bien, sobre todo contra un mongol que va a tener loop rápido y mucho bonus en comida. El ciervito se vuelve sin embargo, así que está caí. Ahí está como un otro error que se puede terminar cometiendo. No sé si valía la pena ahí buscar el ciervo nuevamente o si valía más la pena explorarlo. Lo cierto es que quiero sí o sí un ciervo para poder mejorar un poquitito mi economía, sobre todo durante el loop. Tengo un solo aldeano en molino. ¿Por qué? Porque los recursos del Maya duran más, así que puedo dejar un par más de aldeanos en el Jabalí, que es la manera más rápida de agarrar comida, al menos en la edad media, ¿no? Básicamente es la manera más rápida de agarrar comida. No sé que tengas pesca de costa, pero es Arabia, así que eso no va a suceder. Creo que vean cómo puse la casa un poquitito adelante, la madera y no justamente pegadito, justamente también para tener más espacio en el caso de que venga arqueros más tarde. El mongol no suele abrir arqueros de manera muy rápida, pero siempre termina metiendo arquero en algún momento del partido. Entonces es útil sí dejar la murallita un poquitito más adelante. Meto dos empalizaditas, una casita también. La casa la necesitaba igual para poder meter población, así que utilizamos los 25 de madera que lleguemos a gastar de cualquier manera para poder gualearnos un poquitito, ¿no? Entra mi hermano a la habitación. Siempre, siempre, siempre algo... Alguna distracción va a haber. Hay que mantener el foco, sin embargo. Mirá cómo termino de gualear de una casa hasta la otra. Aprovecho las cosas que ya estaban en el mapa, como la línea madera o la casa con la que arranqué para poder terminar de gualear. Las waltz con el maya son más baratas, así que eso vale bastante la pena. Siempre dejar el cervito... El cervito, no, perdón, la oveja pegadita, pegadita, pegadita a la oveja que ya estamos comiendo. Incluso vale la pena hacer algunos movimientos para que no se demore tanto en ir a comer la nueva carnesita. Quería pasar 22 pop, no pude por la falta de comida. Termino metiendo un aldeano más. Ahí está el movimiento para cambiar de oveja es absolutamente perfecto. Mando tres aldeanos al oro. Obviamente quiero jugar arqueros en esta posición. Digo, hmm, ok. Si me puedo gualear y él va a jugar scouts. Uh, hombre de arma, que sería lo más normal. Vamos a jugar arquero para poder defendernos. Contra hombre de arma sería una recontra victoria. Contra scout, aún así, valdría la pena porque a largo plazo puedo meter crossbow, que va bastante bien contra jinetes, sobre todo teniendo más, ya que los arqueros son más baratos. Vamos a tener que poner segundo maderero sí o sí. Con arquero hay que meter segundo maderero, obviamente. Abajo todavía no sé si estoy abierto o cerrado, pero eso tarde o temprano lo voy a descubrir. Es exactamente lo que quiero hacer ahora. Mandar un delimito hacia afuera. Dos empalizaditas ahí al lado del centro urbano. Encuentro la posición donde quiero gualear. Casita, doble empalizada. Y volvemos a trabajar arriba. Como noto que tengo poca madera, probablemente por las casas extras que hice para poder gualearme. Tengo poca madera, así que saco a los alienos de la comida. Los meto en la madera porque quiero jugar a arqueros. De nuevo, muy importante no atrasarse con ese tipo de cosas. Y ahora vamos a ver el scout queriendo entrar a mi base. Por suerte, ya estoy full gualeado. Cliqueo en su scout. Le saco un poco de vida. Esto es importante para más tarde. Le saco un poquitito de vida al scout. Así que, y no me roba las ovejas porque es muy buena onda en Manuel Antonio. Un universo grande para él. Es muy importante saber el daño que le hicimos al scout. ¿Por qué? Más tarde vamos a fijarnos en la vida del scout para saber si está jugando a scouts u otra cosa. Fíjate que ya cliqueo nuevamente al scout para ver si es el mismo scout que le saque vida. Si es otro scout, obviamente va a tener full vida. Con lo cual ya sabemos que está yendo a scout. Así que, aún sin explorar, podemos obtener información. Por eso siempre es muy importante estar atento a la vida del scout, al HP de la unidad enemiga. A ver si es la que le sacamos vida o no. Lo intenté clicar ahí y no pude. Ahora sí, le paso el mouse arriba. Todavía puede estar jugando cualquier cosa porque es el scout que estaba herido desde antes. Mi línea de marea no es muy agradable. Pero es lo que hay. Ahora que ya metí la galería de tiro con arco puedo mandar ahora sí un par de aleanos a comida para no quedarme mal con la producción. Me pide un segundito. Veo si todavía estoy grabando. ¿Qué más quería decir? Bueno, de cualquier manera, la galería de tiro con arco ahí que puse adelante está bien colocada. Así que, nada, acá un poquito de Discord. Vamos a adelantar. Creo que puedo adelantar acá un poquitito para poder arrancar. Sorry, mi señora. Clásico. Manuel, no te preocupes. Vamos. Los scouts, entonces, ahí adelante. Ya sé que estás jugando scouts. Quiero defenderme con un par de lanceros. Obviamente no es lo más normal. Pero como estoy cerrado, tengo buena fe de que no me va a poder hacer demasiado daño. Y acá la idea es intentar hacer más daño que él. Por supuesto que arrancando con una sola galería de tiro con arco mucho daño no voy a poder hacer al principio. Sobre todo porque él tiene la unidad más veloz. Así que van a verme jugar un poquitito más defensivo de lo normal. Sí, si tuviera doble arquería probablemente intentaría hacer un impacto más fuerte al principio. Pero, conociendo al mongol que tiene muy buena economía al principio de feudal, yo prefiero quedarme atrás con una sola galería de tiro con arco y jugar un poquito más defensivo. ¿Por qué? Porque el mongol muy fácilmente puede agregar una galería de tiro con arco, meter dos, tres guerrilleros. Entonces mandar arqueros hacia adelante no sería como lo más lindo que podría ser. Meto la herrería a la derecha. Siempre que vas a jugar defensivo meter una herrería después de la primera arquería. No intentar hacer doble arquería porque terminás perdiendo más recursos de lo que generás. Me terminé intentando entrar con torre. Me gusta mucho esa torre porque es en un local muy abierto. Sufro mucho para poder cerrarme. Por eso mando cuatro aldeanos. Y creo que fue la decisión correcta. De hecho, fíjate que ya tengo un aldeano herido. Así que eso podría haber dolido mucho. Por suerte termino de walear. Podría haberme hecho mucho daño sobre todo teniendo tres scouts ya. Pero termino de walear correctamente. Y la idea siempre es esa. No metes la wala donde crees que más o menos vas y te están pegando los aldeanos. Metes la wala un poquito más para atrás y aprovechando lo que ya construiste. Así que eso es muy importante. Fíjate que tengo un montón de aldeanos inactivos en el TC. Se terminan moviendo nuevamente automáticamente. Así que probablemente era una traba. Pero ahí no puede suceder eso. Siempre cerrar la puerta. Ahí cerré la puerta. No se vio porque estaba atrás de mi cámara. Pero cerré la puerta antes de reparar. Tengo lancero. Tengo arquero. Tengo un par de águilas. Los águilas justamente por si metía guerrillero. Fíjate que está intentando pasar por abajo del centro urbano. No puede. Y este es el momento en donde me siento muy confiado. Porque él metió cuatro scouts y una torre con muchísimos aldeanos. Tenía por lo menos cuatro aldeanos ahí. No llegué a ver si tenía cinco. Pero por lo menos cuatro tenía. Y no me hizo daño. Así que son cinco o cuatro aldeanos de diferencia metiendo recursos. Obviamente no. Generando recursos. Y además cuatro scouts que no pudo utilizar correctamente. Ahora sí me siento confiado para ir hacia adelante. Ya tengo dos águilas para poder defenderme si mete guerrillero. Así que ahora hay que intentar hacer algún daño. Ahí estamos con emplumado de flechas. El más uno de ataque del arquero también le genera más uno de rango. Por eso siempre es importantísimo mejorarlo antes que la defensa. Aún costando oro también. Pero el costo de oro es muy bajo en comparación con lo que te genera. Acá vamos a intentar micrar para matar un alimito. Sé que está un poco herido. Vamos a intentar snaipearlo. Probablemente no pueda al no tener más uno de ataque todavía. Así que cambio de targets. Intentamos abrir ahora con los águilas y el lancero. Creo que está correctamente jugado ahí. No había mucho por dónde buscarlo. Mantengo un poquito de ejército atrás. Justamente porque veo cinco scouts. Así que mejor mantenerse atrás. De nuevo ese quinto scout me parece que no era necesario quizás. Va a trazar bastante su up y no sé si va a generar el daño suficiente para poder justificarlo. Ahí sí me hubiera entrado. Hubiera metido cu y cual en el oro y en la madera y en las frutas. Pero como no me entró no fue necesario. Y me parece correcto que no intente entrar porque le podría haber metido alguna cu y cual y matado contra el TC. Acá de nuevo mi hermano el gordo milán entrando con distracciones. Veo que no puede entrar así que termino retrocediendo y me mata un par de arqueros contra el centro urbano. Eso sí es un error que no debería poder suceder. Como veo que empieza a tener más scouts esto es algo que me gusta mucho. Me parece una decisión correcta. Como veo que tiene muchos scouts lo primero que hago es meterla en paliza delante del centro urbano y la puerta. ¿Para qué? Y obviamente para que no me termine entrando. Para que no me termine haciendo la de pasar por el centro urbano mientras no estoy mirando. Así que me parece la decisión correcta también igualar por ahí. Por ahora lo que tenemos entonces es una economía bastante sólida. Tengo 17 aldeanos en granjas así que no debería demorar mucho en poder subir a la edad de los castillos. 17 minutos ya metí un mercado atrás de la puerta para que no moleste más. Quiero jugar defensivo por ahora porque sé que estoy cerca de cliquear. Aunque no parezca mis recursos uno ya sabe por experiencia que no debería faltar mucho con ese mercado puedo vender por ejemplo 200 de madera tranquilamente y estar muy cerquita de subir. Así que aunque no tengo muchos recursos ya sé que estoy cerca de subir por eso mantengo el ejército atrás. El águila intenté pegarle a la torre no sé por qué no le terminó funcionando ese hit normalmente en diagonal solían pegar pero ahora aparentemente lo cambiaron no se buggeó. De cualquier manera no me puedo dejar entrar reparo la casa mando arqueritos ahora sí lancer hacia adelante porque tiene los 5 scouts muy lejos de la posición de pelea con lo cual tengo tiempo para pegar correr y esconderme en el caso de que venga con mucho ejército y ahora lo que comentaba fíjate lo rápido que están subiendo mis recursos obviamente eso se sabe al tener 17 aldeanos en granjas vendo un poquitito de madera dicho y hecho compro 100 de comida y ahora cancelo un aldeano para poder subir en cualquier instante hasta cancelo un arquero mira lo que puede ser capaz que era innecesario pero prefiero subir un poquitito antes con un arquero menos que demorar mi subidita un poco por un solo arquero de diferencia cosa que no me va a jugar demasiada diferencia el más ya tiene arqueros muy barato así que es momento de meter la segunda galería tiro con arco voy a jugar si puedo triple arquería aunque al principio obviamente las dos es lo más normal repara como si no hubiera mañana no voy a necesitar mucha defensa por ahí son 5 scouts que me intentan entrar que mucho no voy a poder hacer con un solo arquero pegando desde atrás estoy bien defendido así que no meto más lanceros no hay necesidad lo que sí tengo los lanceros adelante para poder intentar defenderme en el caso de que haga algo raro meto la doble empalizada atrás para que no me entre en el caso de que no esté prestando atención en la de los castillos ya falta poquito y él bueno como habíamos dicho invirtió mucho en esa torre invirtió mucho en el scout daño real no hizo yo por ahora tampoco hice daño real a la economía al menos no muy grande es un momento increíble pero le empieza a pegar esa empalizada sin embargo hay un agujero ahí arriba entre el cuartel la empalizada que no había visto para poder salir pero lo lindo es que acá lo dejo sin una linda cantidad de granjas alguien que quiere jugar jinete más tarde o incluso hasta jugar crossbow también si es algo que desea esas granjas le pueden sacar una distancia grande así que vamos a a intentar snipear de algún alenito si puede y si no solamente sacarle las granjas ya está bastante bien en algún momento me voy a dar cuenta ahora que ahí está el lancero sale por el agujero es un H de PLH pero por suerte todo ok segundo cambiamento minero me parece una decisión correcta no veo por qué no hacerlo está agarrando piedra probablemente porque quería jugar manguay tarde o temprano incluso para poner torres defensivas ya que gastó toda la piedra en meter la torre ofensiva y ahora voy a terminar una colina muy importante noten que mi producción por ahora está bastante ok minuto 21 pasamos a castillos él como metió la torre y los scouts va a demorar un poquitito más dos aldeanos a la universidad ¿por qué? porque quiero terminarla lo más rápido posible sé que pasé antes a castillo cuando pasás antes a castillo tenés que aprovechar esa diferencia tecnológica así que más dos de ataque ballestero y obviamente la balística lo más rápido posible es lo que quiero hacer que no me termine de cerrar por ahí porque manda un aldeanito para meter una casa otra aldeana para meter otra casa pero la casa esa tiene poca vida snipeamos la casita intentamos entrar y la balística es lo primero que va a intentar hacer después de las tecnologías básicas para poder intentar snipear la balística no solo es para jugar ejército contra ejército sino también para poder snipear a aldeanos va a ser mucho más fácil eso después de meter la balística y ahí ya mata un aldeano ya la cosa se le complica él intenta meter un centro urbano probablemente podría subir si no micreamos mucho acá pero el micromanejo absolutamente necesario aprieto la tecla alt para que no le pegue al centro urbano le bajamos todos los aldeanos y con eso pudimos pudimos ganar la partida si te gustó este tipo de vídeo en donde explico un poquitito lo que pienso y lo que quiero hacer dejalo en los comentarios espero que les haya gustado nos estamos hablando pronto abrazó así que creo que eso fue un punto importante pero no juego mal el tema fue el que metió muchos scouts y no hizo mucho daño con ellos podría haber jugado una galería tiró con él con un par de guerrilleros creo que le hubiera funcionado muy bien o incluso un par de arqueros pero bien jugado jeje